¡Gracias! 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 Ya no perdamos más tiempo Nuestro sentimiento Reclama la unión Aunque lo llame un pecado Tú me has demostrado Que quieres mi amor Y en ti quiero retratarme Que tienes ganas Ay, pa' que no puedas olvidarme Que tienes ganas Y aunque digan que he pecado Que tienes ganas Ay, corazón va pa'l mercado Que tienes ganas No, no te dan lo que tú quieres Que tienes ganas Por eso tú por mí te mueres Que tienes ganas El frío y yo tu abrigo Que tienes ganas Solo quiero retraso contigo Que tienes ganas Sin vergüenza te lo digo Va-la-la-la-la Samba, samba, samba. 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 Samba, samba.